bienvenidos amigos a este especial de colombiatex 2022 juan carlos cómo te pareció la feria este año yo feliz visitando los diferentes pabellones y viendo tanto emprendimiento por eso hicimos un registro para compartirlo con todos ustedes en dos especiales esta y la próxima semana así que vianet si estás de acuerdo entremos en materia de una vez así pues que amigos comencemos y en la feria del sena ratificó su compromiso con los emprendedores de todo el país allá estuvo en plaza mayor con un stand en el cual pudimos ver emprendedores apoyados por el fondo que tiene el sena para apalancar a estas personas que inician su propio negocio y también veremos en este stand a dos emprendedores que tienen los productos maravillosos un emprendedor del municipio de yarumal que está haciendo souvenirs con el nombre de la de yarumal y también a una emprendedora que tiene ropa deportiva con nanotecnología veamos la tengo el gusto de contarles que hacemos parte de la feria colombiatex con nuestro están mostrando proyectos de investigación que me apuntan a mostrar telas conductoras que logran medir los signos vitales tenemos un emprendedor que está mostrando su vida de negocio contamos con los servicios tecnológicos de laboratorio que durante la pandemia quisimos desarrollar para la permeabilidad de la sangre y la permeabilidad del agua tenemos nuevos desarrollos de fibras para la industria textil como la fibra de piña y la fibra de plátano tenemos textiles como les dije que conducen a la electricidad de las con protección de rayos uve textiles con nanotecnología buscando con esto dinamizar el sector y tener una transferencia de conocimiento con nuestros empresarios y con los aprendices que formamos legger es una marca 100% colombiana legger nació a raíz de una necesidad personal pues no me sentía cómoda con la ropa que está en el mercado porque manejan mucho talla única muy muy que no es para todas entonces la idea fue desarrollar una prenda que nos quedará bien a todas por eso manejo escala completa adicionalmente una hormona muy distinta que nos ayuda al retorno vascular a la circulación del ácido láctico de la mano del sena venimos desarrollando un proyecto muy interesante que es un textil inteligente esto lo que quiere hacer es que nos brinde que la tela que la prenda nos brinde información de salud cuando tengamos un cambio importante en nuestra hidratación o en nuestro cardio porque eso realmente es lo que debe hacer ser una muy íntegra inteligente y soy un ganador de fondo emprender 2021 en una convocatoria que se hizo cerrada en el municipio de yarumal nosotros nos dedicamos a la confección industrial al corte industrial a la ilustración textil y a la sublimación digital nosotros antes de fondo emprender pues éramos solamente cuatro empleados ahora después de fondo emprender ya somos 22 empleados es gracias a fondo emprender nosotros pudimos ampliar nuestro personal y ayudar a más familias digamos que fondo emprender no solamente cambió la vida de robinson vargas como tal sino también la vida de muchos de muchas personas en el municipio de yarumal que ha sido un municipio tan aporreado por el desempleo además de eso somos además de eso somos ilustradores gráficos textiles y esa es nuestra especialización por ejemplo para colombiatex 2022 sacamos esta colección de chompas porque una chompa porque es un municipio frío y acá podemos ver el diseño textil son fotos de nuestro municipio de los lugares más emblemáticos de yarumal con una marca con una marca como tal y con su símbolo de 100 por ciento hecho en yarumal y fuimos a un estanque nos encantó porque habla de una muy buena relación de un padre con su hija y eso dio origen a un emprendimiento como la historia bien es juana es una historia muy linda y este es un padre que amaba inmensamente a su hija y le decía eres mi amor canelo y la emprendedora en honor a su padre que ya está fallecido pues le puso este nombre nuestra marca es una marca llena de mucho amor incluso desde el nombre el nombre sale porque así me apodaba mi papá mi papá me llamaba amor canelo él murió ya hace 13 años y en honor a él fue que hicimos toda esta marca y la desarrollamos entonces detrás de toda esta marca viene una historia familiar muy hermosa y que la queremos transmitir a través de nuestras prendas amor canelo es una marca especializada en trajes de baños infantiles somos la primera marca especializada sólo en vestidos de baño para infantil abarcamos desde la talla 2 a la talla 16 todo el universo infantil tanto niña como niño y bebé y el tema de logística es uno de los más importantes a la hora de reconocer los procesos en nuestros emprendimientos por eso estuvimos en el stand de coordinadora que además combina la logística con una alta dosis de innovación y veamos lo que nos contó diego velásquez que es el gerente corporativo sobre los retos que tienen para este año y lo que presentaron en la feria el desarrollo que se ha hecho durante estos dos años con las condiciones y las características mismas que ha tenido esta pandemia en el caso de distribución la creación y la infraestructura de coordinadora mercantil que se ha puesto las condiciones de los clientes a nivel nacional nos ha tenido demasiados cambios uno de los cambios que podemos tener es los nodos que hemos creado para mayor acercar la carga los paquetes al usuario final eso ha servido y ha contribuido a que tengamos un servicio más a tiempo para con esos usuarios de e-commerce hemos hecho cambios condiciones en las cuales nosotros mismos no creíamos que fuera tan positivo como lo sigue siendo y como lo está haciendo en este año 2021 que termina y el 22 que arrancamos los retos que se proyectan para la organización y para todos a nivel de distribución es tenemos que recortar los tiempos en la entrega queremos fortalecernos con los drop con las condiciones de las entregas del día para el día con las características mismas que nos va a llevar la distribución del e-commerce y las condiciones más a tiempo de lo que hemos venido ofreciendo durante 55 años gracias señores por todo ese apoyo que ustedes en estas ferias nos dan podemos trabajarlo de una manera en la cual podamos entregar un servicio mucho mejor al que en este momento estamos dando y las ferias tanto colombiatec de las américas como colombia moda están atadas al nombre de un líder natural que gerencia y preside inés moda que es la entidad que organiza estos eventos dialogamos durante la feria con carlos eduardo botero y esto fue lo que nos contó estar aquí reunidos en estos tres días de colombiatec de las américas 2022 es una demostración del optimismo es una demostración del empuje que tiene la industria de la moda de nuestro país aquí lo que hemos visto en estos tres días de colombiatec es un ambiente de negocios un ambiente de optimismo un ambiente de que las cosas tienen que seguir para adelante apoyados obviamente en la ciencia y con la autorresponsabilidad y autocuidado que tiene que tener cada uno de nosotros así que estamos muy contentos de ver tanto dinamismo como el que estamos viendo en colombiatec de las américas 2022 y con seguridad esto será una bocanada de optimismo de aire fresco para que empecemos muy bien el primer semestre del año 2022 y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. La tela de viscosa de cobero es desarrollada a partir de una fibra de bosques controlados que se regeneran constantemente. Tiene hasta un 50% menos impacto ambiental y uso de agua y lo más importante es que se degrada en el medio ambiente. Una prenda de viscosa de cobero puede tardarse más o menos máximo tres meses en degradarse en el medio ambiente. Esas son algunas de las iniciativas que tenemos en Artestil aquí en la versión de Colombia TES. Además contamos con Avatar, un software que permite a las diseñadoras desarrollar sus colecciones de forma virtual y ecológica, teniendo así menos impacto al medio ambiente en el desarrollo de muestras innecesarias. Ellas tienen la posibilidad de desarrollar sus coloridos, sus siluetas de forma virtual y en tiempo real. Y aprovechamos nuestra presencia en Colombia TES de las Américas para dialogar con esas personas que han sido protagonistas desde diferentes facetas. Este es el caso de Carmen Vázquez, es una periodista reconocida en la ciudad de Medellín y en Colombia porque es especialista en moda y también en tendencias. Veamos lo que piensa ella de esta feria. Carmen Vázquez, periodista de moda, hacía mucho rato, lógico que con este encerramiento que tenemos no era nada fácil, pero hacía mucho rato no veía una feria tan activa, tan apreciativa dentro de la temática que ella representa. Testiles, insumos, todo lo que se puede hacer para tener un lindo vestido, que a la hora de la verdad uno sin un hilo y sin un botón no puede hacer nada. Es una hermosa feria por su contenido, por más de 400 expositores que tienen el tema testil muy seguro, por la gente que se ha visto en los negocios aquí. Maravilloso. Yo creo que puede dormir tranquilo el presidente de Inés Mónica. Y así como Artestino nos hablaba de sostenibilidad, nos encontramos también la compañía Protela. Ellos están hablando además de moda consciente y de responsabilidad social hacia adentro con los empleados y hacia afuera con los públicos externos. Veamos lo que nos cuenta su presidente encargado. El tema de moda consciente es algo en lo que todas nuestras organizaciones se deben enfocar de cara a lo que tenemos que hacer como parte de una sociedad. Conocemos que nuestro sector es un sector que involucra una parte productiva muy importante, en la cual pueden haber procesos que contaminen el ambiente. Y nuestra responsabilidad es ser activos en las soluciones de cara a lo que nuestras personas involucradas en los procesos, o las personas que están cercanas a nuestras industrias, tienen como influencia resultado de estos procesos. Para nosotros es muy importante que la parte involucre la parte social, la parte financiera y la parte ambiental. El complemento de todas estas actividades es lo que nos permite obtener unos resultados excepcionales, de tal forma que todas las personas que están involucradas en esta industria puedan tener beneficios productivos. La responsabilidad social hace parte de lo que tenemos que hacer, porque tenemos que proteger a nuestra gente y darle beneficios para que ellos se sientan cómodos al estar trabajando con nosotros. Por eso tenemos una gran cantidad de programas educativos, de vivienda, sistemas de formación que permitan que la gente crezca dentro de la compañía, pero también su parte de salud es muy importante. Tenemos jornadas de vacunación que les permitan protegerse, que podamos proteger a todas las personas que están con nosotros. Y es ahí donde todos estos planes hacen que la gente se sienta feliz de estar con nosotros, porque lo más importante son los recursos que tenemos en la compañía, y las personas hacen una parte vital de lo que tenemos y de lo que queremos proteger dentro de estos procesos. En los procesos industriales es muy importante tener en cuenta que podamos tratar el agua previa, los vertimientos y reutilizarla. Igualmente, cogenerar energía de tal forma que hasta el 85% de la energía que usamos sea el resultado de un proceso que igualmente nos produce agua y vapor. Hoy, todos los desechos de nuestras producciones, hasta el 60% se recicla de tal forma que no terminen vertimientos. Usamos productos químicos que son certificados bajo normas internacionales como Ecotex, para que no sean dañinos para los usuarios. Además, usamos materias primas recicladas. Hoy en día tenemos certificaciones como la RSS, que son certificaciones globales, que nos permiten garantizar que todos los hilos de nuestros procesos reciclados provienen de esta industria. Y esto, además, empieza a enriquecer con certificaciones como la ISO 14000, donde podemos darle la seguridad a todos nuestros clientes de que los productos que están consumiendo son amigables con el ambiente. Y, Vianey, yo te vi muy feliz en el stand de encajes y me gustaría que nos contaras a mí y a los televidentes qué fue lo que tanto te gustó de esa empresa. Juan Carlos, de esa empresa me encantaron sus productos, pero sobre todo, un dato, son exportadores de encajes a China. Veamos esta nota. Nosotros trajimos temas de innovación. Hoy en día estamos en esta feria presentando nuestra nueva marca. Es una marca precisamente de un proceso que venimos trabajando hace varios años en términos de diversificación de producto. Estamos mostrando nuestra nueva fase. Somos una solución integral para el sector de la confección. No solamente encajes, como lo reconoce siempre, sino con otros productos textiles para todo el sector de la confección. Venimos trabajando en un tema adicional, promoviendo nuestra marca Go Green, que es un tema de sostenibilidad que marca un poco la tendencia del mundo en este momento. Nosotros hace varios años, tal vez unos cinco años, venimos trabajando en temas de sostenibilidad. Hoy en día somos la primera empresa certificada en Colombia textil con el GRS, que es el Global Recycle Standard, que es una certificación que va más allá de lo que son las materias primas en los productos sostenibles. Nosotros, esa certificación nos hace responsables de todo el proceso productivo, no solamente de las materias primas, el proceso productivo, el manejo del personal, el tema ético, el tema con los proveedores. Es una certificación muy global, donde involucra a todas las áreas de la compañía y nos proyecta, digamos, como una empresa con un tema de responsabilidad social empresarial. En este momento, pues somos la primera empresa certificada por esta empresa internacional. Y qué bueno ver empresas colombianas trabajando en lo que viene, en las tendencias, como es el caso del mencionado metaverso. Realidad virtual y realidad aumentada hacen parte de lo que presentó la firma Of Course en Colombia textil de las Américas. Por estos días tenemos muy de moda la palabra del metaverso y muchos nos preguntamos, ¿pero qué es el metaverso? De una forma muy simple para explicarla, el metaverso es un mundo digital donde podemos transaccionar, podemos relacionarnos, entretenernos. Y hoy, en Colombia textil de las Américas, la marca Of Course hizo sus primeros pinos a lo que se viene en términos del mundo del metaverso. ¿A través de qué? De vivir una experiencia en 3D o en realidad aumentada donde usamos avatars que son humanoides modelando nuestra colección de básicos de Of Course. A través de estos meta-humanos o avatars en forma de niño y con voces de niño estamos mostrándole a los visitantes una experiencia en tiempo real y virtual para que conozcan en este universo inmerso de realidad aumentada lo que se viene para la marca. Esto es lo que nos implica, que es una evolución de la frontera digital donde ya estamos mezclando el espacio físico con un plano digital. Esto tiene muchos años para desarrollarse, pero lo que va a pasar es que ya las personas van a poder hacer toda su vida en el mundo digital y para la moda porque es importante, porque es una fuente nueva, se puede decir, de ingresos donde ya podemos tener unas colecciones de forma digital para vestir los avatars de cada uno de nosotros. Y así llegamos a la parte final de este especial de Colombia Test de las Américas, el evento que se realizó en Plaza Mayor Medellín. La semana entrante nos veremos con la segunda parte de este especial y aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos encuentran como Negocios en TM. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!